Miércoles 6 de septiembre, Evangelio según San Lucas, capítulo 4, del 38 al 44. Al salir de la sinagoga, Jesús entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía mucha fiebre y le pidieron que hiciera algo por ella. Inclinándose sobre ella, Jesús increpó a la fiebre y ésta desapareció. Enseguida ella se levantó y se puso a servirlos. Al atardecer, todos los que tenían enfermos, afectados de diversas dolencias, se los llevaron. Y Él, imponiendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. De muchos salían demonios, gritando, Tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los increpaba y no los dejaba hablar, porque ellos sabían que era el Mesías. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar desierto. La multitud comenzó a buscarlo y cuando lo encontraron, querían retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero Él les dijo, También a las otras ciudades debo anunciar la buena noticia del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Y predicaba en la sinagoga de toda la Judea. Palabra del Señor ECO DEL EVANGELIO La tarea que más realiza Jesús es sanar. Así lo revelan los evangelios. Lo hace en medio de su pueblo, con los que viven en la periferia territorial y existencial, sanando toda clase de dolencias. Él dedica mucho tiempo para este ministerio, de consolar y bendecir a los sufrientes y enfermos de todo tipo. Todos los enfermos que llevaban delante de Jesús, Él los sanaba. Sabían con seguridad que si se lo presentaban, Él no quedaría indiferente. Esta sola acción de Jesús nos debe cuestionar de cuánto tiempo dedicamos a quienes necesitan de consuelo y cariño. Lo que hemos recibido de vida, salud y fe, está hecho para compartirlo. Un paso de conversión interior es pensar cuánto tiempo de mi día a día lo dedico a los demás. Si estamos atentos para servir, enfrentamos la peor enfermedad que nos tiene debilitados, que es el egoísmo. El tiempo que dedico a los demás se transforma para mí en salud espiritual y fortaleza interior, para que así podamos enfrentar este tiempo marcado por la indiferencia, el hedonismo y la superficialidad. La salud es un don inestimable, pero que se hace fuerte y vigoroso cuando empezamos a cuidar y a cuidarnos de adentro hacia afuera. Pongamos delante del Señor nuestra oración de cada día a todos los que necesitan ser sanados por Él y a nosotros estar atentos para consolar. Gracias Señor por tu palabra.